Este jueves en una entrevista radial, el presidente Daniel Novoa volvió a referirse a la extradición de presos de extranjeros para reducir el hacinamiento en las prisiones del país. Incluso fue enfático al mencionar que los dejará en la frontera. Debemos dejarlos en la frontera y si hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos de tomar una decisión urgente. Esa es parte de las decisiones urgentes que tenemos que tomar. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas, nos ampara nuestra ley y también acuerdos internacionales. Sin embargo, para el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Ozuna, la situación no es tan sencilla. Él reitera que existe un tratado entre ambos países sobre este tema, que no contempla una extradición masiva. Es un mecanismo que se estudia caso por caso y le hemos manifestado al Ecuador en estos momentos en los que sabemos que está pasando dificultades y en el que somos solidarios con el pueblo ecuatoriano que si nos envían esas solicitudes caso por caso las estudiaremos a la mayor brevedad, pero no es un mecanismo masivo. Además cree que manejarlo de esta forma podría favorecer la impunidad. Ese es el problema, que si ellos toman la decisión de expulsarlos, realmente ellos los están liberando de la cárcel. Si tiene deudas pendientes, pero con la justicia colombiana será capturado ahí en la frontera, como le pasa a cualquier colombiano que llegue a una frontera y tenga una deuda pendiente con nuestra justicia. Pero no podríamos aplicar la sentencia ecuatoriana. Colombia aseguró que el año pasado tuvo 10 solicitudes de extradición de presos por parte de Ecuador de las que se aprobaron 7 y que hasta el momento no ha recibido ningún otro requerimiento. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada sobre la medida anunciada por el presidente. Si es que se diera el caso luego del debido proceso y dentro del marco legal, obviamente van a ir presos, no van a ir a la calle. Así que no tendría por qué poder en grave situación la seguridad en cuanto pisa en territorio nacional de los presos que están allá en Ecuador. El presidente Novoa aseguró que las cárceles tienen un exceso de 3.000 presos. 1.500 de ellos son de nacionalidad colombiana. Según el último censo penitenciario de los 30.000 presos que hay en el país, 3.245 son extranjeros. La mayoría colombianos, venezolanos y peruanos. Nicolás Maduro y su gobierno no se han referido al tema que concierne 1.362 presos.